Se puede decir que son medidas extremas, exageradas o llevados a un límite que todavía no son necesarias, pero esa es la explicación que da la cuarta transformación, porque desde el gobierno federal no se quiere tomar medidas extremas porque hay temas más importantes como la rifa de los cachitos del avión presidencial, ¿verdad? No señores, no se trata de tomarlo a la ligera. Afortunadamente algunos estados de la república como Guanajuato, Jalisco y Yucatán principalmente han adoptado medidas que han sido importantes como por ejemplo anteponer retenes en todos los accesos al estado con cercos sanitarios o también lo que son los detectores infrarrojos en el aeropuerto de Mérida. Importante también que se haya adelantado la suspensión de clases a manera de cuarentena. ¿En qué cabeza cupo decir se trata de adelantar las vacaciones? Claro, vean Acapulco, hordas de automovilistas llegando al puerto o incluso aquí en Progreso todavía este fin de semana estuvieron llegando muchas familias. No obstante que no se trata de un periodo de vacaciones sino de un periodo de cuarentena, es decir, en la medida de lo posible resguardarse en casa. Ojo también con las compras de pánico. Comprar y comprar toneladas de rollo de papel higiénico ni nos hace inmunes al virus y tampoco es una medida sana en su momento. Solamente está generando especulación y además conglomeraciones en centros comerciales donde se puede dar en dado caso un cierto tipo de contagio. Ojo con las acciones que se hacen. Lo más importante es resguardar a la población más susceptible, los adultos mayores, los menores y quienes tengan enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes o la hipertensión. Es importante también estar informados. Sí, hay mucho mito y hay mucho temor infundado en este asunto del coronavirus. Pero también es importante ser responsables. Lo que hicieron en la Ciudad de México de no cancelar el Festival Vive Latino con más de 100 mil personas que acudieron el fin de semana al Autódromo Hermano Rodríguez es una de las más grandes irresponsabilidades. Y todo porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues no quiere cargar con un costo social. No obstante que ya lo demandan las acciones de organizaciones como la OMS, Organización Mundial de la Salud. Mientras que en tanto países como Argentina, España, Francia, Reino Unido ya está apenado con cárcel no hacer caso a la cuarentena, aquí en México no se han cerrado los aeropuertos a vuelos de Europa, siendo que es del viejo continente de dónde nos llegaron los primeros casos del coronavirus. Tan es así que incluso aquí en Yucatán el único caso confirmado fue de una señora que viajó de Madrid a Cancún y entró por carretera a la entidad yucateca. Ya se cerraron los puestos de tránsito entre las entidades, insistimos, a través de cercos sanitarios. Pero esto se hizo no obstante y pese a que el gobierno federal es renuente. Y si no, vean lo que declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana en Guerrero. Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada. Los infortunios. Las pandemias. Nada de eso. Supuestamente las pandemias no nos harán nada. Ojalá y sea así. Queremos creerlo. Pero qué necesidad hay de exponer. El hecho de haber suspendido clases es porque literalmente ya los obligaron por parte de organismos internacionales. Porque si fuera por ellos, seguiríamos de abrazos y besos al coronavirus. Soy Fabio Fuentes y estamos comentando la línea.